Yo creo que si hubiera habido ahí un cajero de metro 90 y de 80 o 90 kilos no hubieran actuado así, pero a esas pobres chicas las han maltratado y espero que el fiscal lo tenga en cuenta. No parece darse cuenta que también había hombres trabajando en el establecimiento. Soledad Becerril afirma que el asalto al supermercado fue un robo con violencia y que Sánchez Gordillo debe responder ante la ley. Si alguna institución se hace un poco la remolona nos queda una instancia que yo personalmente voy a utilizar, que es acudir al fiscal general del Estado. Las declaraciones de la defensora del pueblo no le han gustado nada a Sánchez Gordillo. Es que no se puede ser más cínico, no se puede tener menos sensibilidad social, no se puede ser más hipócrita. Una vez más Gordillo vuelve a ver la realidad como una lucha de clases. O sea que la señora defensora del pueblo sepa todo el mundo que pertenece a la nobleza y que es marquesa. Los jornaleros de su sindicato comenzarán mañana en Jaén una marcha contra los recortes por todas las provincias de Andalucía.